Música Mi nombre es Carlos Ferrer, mi sobrenombre es Calica, por eso me conocen más y he tenido el honor de haber sido el compañero del Che en el último viaje por América Latina viaje que conmigo hizo hasta Guayaquil, desde Buenos Aires y que Ernesto y la familia Guevara los conozco desde que tenía yo 3 años y Ernesto 4 cuando yo fue una viviente de gracia El primer médico de Ernesto Guevara fue mi padre que era médico especialista de pulmón que lo atendió con su asma que era incurable pero bueno, era así tratable De Ernesto tengo, no podría decir cuál es uno de los recuerdos pero primero lo extraño como amigo Después me enorgullezco de que mi amigo sea una figura que es un estandarte en el mundo por los que luchan por una vida mejor, más equitativa, más justa Así que me lleno de orgullo y Ernesto marcó mi vida, porque de una forma u otra hoy en día vivo haciendo un poco esto, ¿no es cierto? Pero encantado de la vida, podría pasarme horas hablando de Ernesto No solamente de lo que viví con él, sino de lo que leí sobre él Y si no, además por lo que escuché de él, de gente que vivió muy cerca de él en momentos muy bravos como fueron, como por ejemplo el general Harry Villegas Bombo Lo conozco del viceministro de Industria y Comercio de Borrego Lo conozco a Fidel, lo conozco a Chávez, lo conozco a Evo Morales Y en Cuba también una cantidad, al médico que lo ingesó Esa figura que hay del Che ingesado Fue en Santa Clara, el médico que lo ingesó Ha conversado mucho conmigo, de toda esa parte Que es el doctor Fernández Mel ¿Es que hay más de lo que usted le dio? Claro, claro, lo que leí, lo que viví y lo que escuché Eso es lo importante que yo puedo decir sobre el Che hoy en día Bueno, de ese viaje, entre otras cosas Por empezar, me llevo el recuerdo del amigo, ¿no? Pero gracias a él Que sumaba la experiencia del viaje anterior que había hecho con Granado Que está plasmada en el diario de motocicleta Nosotros me hizo conocer Y él también conoció, porque no conocía Bolivia Toda la problemática social terrible de América Del desamparo de la gente pobre, de los indios La falta de medicina, de cultura Es decir, la orfandad en que vivía Me ha servido mucho Y me ha servido mucho en mi vida En el trato con la gente En entender que frente a una persona así Hay que tratarlos en especial Y que hay que hacer todo lo posible para que esto no ocurra Bueno, yo soy un admirador de la revolución cubana Un agradecido a esa revolución Un agradecido al pueblo cubano A Fidel, a Raúl y a todos los dirigentes cubanos Que hicieron posible que esta revolución Fuera la base para que hoy en día en América Vivimos otro clima de democracia Que no tengamos militares al frente de ningún gobierno O si nos tenemos por medios democráticos Por el voto popular Y bueno, lo cual es un cambio histórico fabuloso Y se ve que ahí está la mano de Ernesto Su sangre no se derramó en vano Con respecto al contexto social y político Que está viviendo la Argentina ¿Qué piensa que estas nuevas generaciones O sea, que hay lugar para un pensamiento tan revolucionario? Bueno, Ernesto, estoy ubicado de los que luchan Y los que están al lado de los pobres De los marginados Así que no tendría ninguna duda donde estuviera ubicado Como siempre tendría un espíritu crítico Muy puntilloso, muy riguroso Porque no solamente era riguroso con lo demás Sino riguroso en el sentido de que se cumpliera Que no se mintiera Era riguroso con él Él hacía una vida de acuerdo Nunca quiso más de lo que le correspondía Inclusive cuando en periodos en Cuba Donde faltaba la comida Él no aceptó jamás el privilegio En su casa se comía lo que comía cualquier cubano Mi libro, que tardé mucho en escribirlo Pero lo puedo decir con toda sinceridad No quería ser, digamos, usar De la circunstancia de haber sido su amigo Pero mucha gente Mucha gente me dijo que Que yo debía dejar esta experiencia Porque no se conoce la experiencia de Ernesto Desde la edad en que yo lo conocí Cuando tenía cuatro años Hasta cuando yo me separo de él No sé Es un testimonio Que el único que lo podía decir Fui yo De manera que el libro lo escribí por eso Me siento muy honrado Me ha dado muy buen Ha tenido un éxito fantástico Está traducido en ocho idiomas En ocho idiomas Me ha hecho que yo pudiera viajar A muchos lugares Donde hubiese sido imposible Por mi propio medio Y bueno Pero sobre todas las cosas He relatado Un testimonio de una parte De la vida de Ernesto Que es cuando todavía No era el Che Era Ernesto Ernestito Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara